y trece minutos los saludo a Martín Sarich. No me di. Martín que tiene una hermosa historia, una gran carrera, ¿no, Walter? Gran carrera como jugador de fútbol durante mucho tiempo. Repasáme los tips más importantes. Acá jugó en el fútbol argentino muchos equipos. Hoy es parte del equipo senior de San Lorenzo y jugó mucho tiempo en Croacia. Entre otros países de la zona. Claro, y bueno, y todos lo recordamos además por ser el hermano de Mirko. El querido inolvidable Mirko. Yo siempre me acuerdo las notas que le hacía en el campo de juego. Un divino total, Mirko. Hola Martín, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Toti, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches para toda la mesa. Bueno, ¿qué es de tu vida Martín? ¿En qué andás? Bien, bien. Trabajando mucho. Lo personal que tengo una empresa de venta de electrónica y electrodoméstico y después también sigo ligado al fútbol. Che, y contame, ¿cómo anda la venta electrodoméstico con Milley? Eh, aflojo, aflojo un poquito, pero bueno, hay que, se tienen que acomodar los precios y una vez que se acomoden esperemos que vuelva a resurgir para, para el bien de todos. ¿Qué es lo que más vendés vos? No, de todo, es muy, televisor, computadora, aire acondicionado, lava ropa, de todo. Ah, ah, este, vendés de todo. ¿A cuánto está una buena tele hoy, Martín? Porque es como que uno tiene la idea que no quiere ni aparecer por tu local porque que te van a pedir cualquier cosa, ¿no? Sí, es que todo, todo se fue al doble de lo que estaba, digamos, a partir de... ¿Al doble? Sí, 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 a partir de noviembre ahora los precios, digamos, descomunalmente. O sea, si te pregunto una buena tele, ¿por cuánto anda? No, una tele chiquita de 32, podés conseguir por 200 mil pesos. Ah, bien, bien. Eh, de 32. Después, una ya de 60, ya o 65, yo te vas a unas marcas conocidas ya en 800, ok. Bien. Che, Martín, y vos suponete yo te quiero comprar la tele, ¿da financiación? ¿Das cuotas o está parado eso? No, no, hay cuotas, pero depende de la tarjeta del banco que trabaje. Claro. Y las cuotas... Yo trabajo con dos bancos, tres bancos. ¿Y las cuotas son con interés? Eh, eso lo toma el banco. Eso lo toma el banco. Lo toma el banco. Perfecto. Che, ¿y con el fútbol qué estás haciendo, Martín? Con el fútbol ahora estamos, bueno, estoy ahí en el serio, un poco encargado del técnico y también del jugador. Hacemos un poco de todo. ¿A sos técnico y jugador? Sí, sí, hacemos la de Sebastián Abreu. No, aprendiste, loco Abreu. Aprendiste. Es un grupo de amigos, de compañeros, que nos criamos todos en el club y se formó un grupo bárbaro. Hace diez años que estamos en el senior. Y bueno, y ahora un poco triste por la situación que estamos pasando. Contanos, porque ayer nos llegó la información, lo conté yo en el programa, que el presidente de San Lorenzo, el señor Moretti, al que respeto, obviamente, no quiere que representen a San Lorenzo y también conté que les había dicho a Romanioli, Boboril, Prosper y Luna, que son empleados del club, que si iban a jugar, los echaban. ¿Qué es lo que está pasando? No, lo que pasó, te voy a contar un poco para ponerte el tema, porque, como te decía, nosotros somos un grupo de exjugadores, todos los que jugamos en el senior de San Lorenzo somos surgidos del club. O que hayan jugado en primera edición, o que hayan hecho las inferiores en el club. Hace diez años Marcelo estaba con nosotros, el actual presidente de San Lorenzo, digamos, se hizo con nosotros en esa época, estaban Montserrat, Rivadero, tipo Rosito, Sillas, Dona, Escudero, te puedo nombrar mí, no me quedo de nadie, pero bueno, estaban todos jugadores muy conocidos. Bueno, y después tenemos la camada nuestra, que somos más jugadores se generó después el torneo de más treinta y cinco y más cuarenta y cinco. Entonces, quedó el grupo del más treinta y cinco con el más joven. ¿Qué people en los últimos años también quería decir cuando a nosotros fue el encantado? A raíz de eso, el año pasado, nosotros tuvimos una reunión con Daniel Moronta, que es el presidente de la mutual del futbolista, hicimos una reunión con los equipos de primera queriendo hacer un torneo de equipo de primera. Y bueno, la verdad que nos destrató en la mesa, se levantó, dijo que era el presidente, se hacía lo que quería y que con los jugadores de fútbol no hablaba. Digamos, él fue jugador de fútbol y no siendo presidente de la mutual del futbolista. Para que me perdí, me perdí. ¿Quién es este Morón, este tal Moronta? Moronta es el presidente de la mutual del futbolista. ¿Y el señor depende de esta mutual? El señor dependía de esa mutual, el torneo lo hacía la mutual del futbolista. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con Moronta, los equipos de primera, él nos dijo eso, que no, él era el presidente, que se hacía lo que él quería y que con los jugadores de fútbol no hablaba. Entonces nosotros, a través de eso, generamos un torneo nuevo con Ale Lali, Gastón Casas, el Chay Domínguez, el Pato Galmarín, digamos, chicos reconocidos y generamos un torneo de equipo de primera. Se hizo el año pasado y después a raíz de, la verdad que fue un torneo que salió bárbaro, se fue un torneo de Copa Argentina también, que vinieron equipos del interior, también participaron en Unión Colón, no sé qué más. Además esto es muy lindo para los exfutbolistas, ¿no Martín? Sí, la idea es hacer mucho hincapié en lo social, en hacer convenio, Gastón Casas hizo un convenio con Alfa también para que los que participan en el Señor puedan hacer el curso de técnico, ahora estamos con Pablo Gortoboy, que es director ejecutivo de la Fundación de Futbolistas, que también tiene un montón de cursos de idioma para terminar el colegio, cursos de radio, de comunicación, la verdad que está muy bueno, la verdad que yo lo quiero mucho Pablo, gente de bien, gente sana, y bueno, a raíz de todo esto, la verdad que se generó un torneo muy lindo, y bueno, este año el presidente de San Lorenzo, de que es actual presidente de San Lorenzo, nos permite jugar con el escudo y en San Lorenzo sí jugamos para la mutual del futbolista, la cual el torneo ya no tiene un torneo, no tienen equipo, se fueron todos los equipos para el otro torneo, para el que formamos nuevo. O sea que en la liga que empezó ayer no pueden representar a San Lorenzo. No, tenemos que jugar sin escudo y no podemos jugar en la ciudad deportiva, que es la ciudad deportiva para nosotros en nuestra casa. Yo estoy en el club, yo camino al club de los cuatro años que iba a natación, mis hermanas competían en natación, yo soy de Bajos Flores, nací en Bajos Flores y toda la vida te da cinco minutos del club y la verdad que toda la vida me crié en el club y no solo yo, cada uno de los chicos que están en el senior se crió en el club. ¿Y qué van a hacer Martín? Y nada, por el momento vamos a presentar una carta a comisión directiva porque no puede ser que solamente el presidente tenga que decidir por temas personales porque él pertenece a la mutual del vicepresidente y a la mutual del futbolista. Digamos, Moronta es el presidente de la mutual del futbolista y él es el vicepresidente. O sea, como perdió el campeonato, está caliente y no quieren que representen a San Lorenzo en la liga. Claro, así mismo. Entonces, nada, nosotros vamos a seguir compitiendo porque somos un grupo y como él siempre dijo que éramos una familia, parece que ahora la familia que es presidente no existe más. Entonces, eso realmente no duele porque se hizo nosotros, nosotros viajamos al interior, viajamos al exterior, tuvimos frío, tuvimos calor, festejamos campeonatos juntos, todos. Después, en un momento, si vos recordás, el presidente de San Lorenzo renuncia cuando era vocal y nosotros nos quedamos, digamos, yo estaba a cargo de la disciplina porque me puso él como técnico y quedamos solos. Entonces, yo fui al club y en ese momento estaba, creo, no sé si estaba la mesa de reseñidor, no recuerdo, y bueno, y nos dieron, necesitábamos la ropa, necesitábamos lo mínimo para jugar nosotros todo a corazón, nos acogamos, nada, nosotros nos vamos al club, los lunes jugamos, nos encontramos ahí, hacemos un tercer tiempo, estamos charlando y hablamos de la vida de cada uno, nos acompañamos, nos ayudamos y ya está, y el lunes que viene nos vemos, pero lo vivimos de una manera muy linda y sin nada a cambio, la verdad que es eso, nadie que participa ahí hace política, nosotros es lo que tiene que tener. Estamos hablando con Martín Sarich y Martín, ¿por qué Moretti se pone en esta postura? ¿Que hay un negocio a través de las mutuales? Digo, así como él es el vicepresidente de la mutual del futbolista y hay otra, la mutual que organiza la liga ahora, ¿cómo se llama? La verdad desconozco si tiene interés o no, pero parece que sí porque hoy siendo presidente de San Lorenzo tiene que estar todo por encima si es vicepresidente de una mutual de futbolista que dicen tener el aval de AFA cuando no es verdad, cuando firmó un papel legrondona a Michelli que ya fallecieron los dos y se agarran de un papel que firmó en el año 2013 o 2012 o no sé, porque no lo vimos ni el papel. entonces la verdad que nada, no se entiende por qué actúa así siendo nosotros hijos del club. Sí, profundizando Martín la pregunta que te hacía Toti, ¿puede pensarse que los veteranos en su momento bancaban a otro tipo de filiación o de grupo? Porque es extraño, porque veteranos para San Lorenzo era una pertenencia, iban hinchas a ver los jugadores históricos como ustedes, era parte del riñón de algo ancestral de San Lorenzo que se recorte eso si te pusieras en la piel de Moretti. ¿Podrías llegar a encontrar alguna lógica de decir no nos favorece que estén? Porque la verdad que es absurdo recortar algo que era la piel de San Lorenzo a los veteranos. Pero la semana pasada estuvimos dos horas hablando. ¿Y qué les dice? Y nada, dice, vuelvan, vuelvan con todo el torneo, vuelvan a mutar del futbolista y juegan, y juegan con nosotros y no pasa nada, pero los jugadores hoy se formó otro torneo que es que está bárbaro, que tiene visibilidad, que es atractivo, que fueron a River contra Independiente, llevaron 35.000 personas, hicimos una presentación el otro día en la cancha de River, había 400 personas, periodistas, ex jugadores, la verdad que es muy lindo, te digo, se está trabajando mucho en la parte social, en la ayuda de los chicos que necesitan, digamos, nosotros, como te digo, lo hacemos de corazón. Después, si tienen otros intereses, la verdad que, como te dije antes, siendo presidente de San Lorenzo, lo tienen que dejar de lado y poner encima a San Lorenzo sobre otras entidades. O sea, que van a jugar, Martín, sin el escudo y no tienen sede para jugar de local. Exactamente. Hoy, en principio, no podemos utilizar el escudo, pusieron un comunicado en una página de Twitter del señor que se utilizaba antes, que antes también posteaban los resultados nuestros el año pasado, entonces hay algo que no se entiende, pero bueno, habría que preguntarle al presidente de San Lorenzo el por qué y porque la verdad que a nosotros parece, parece la verdad una locura que no podamos, diez años tuvimos con el señor, digamos, estamos con el señor diez años y que no, que él no nos apoye en este momento, que él se hizo con nosotros, la verdad que nos duele mucho a todo el grupo. Martín, un detalle secundario, una botella de gaseosa además de la marca tiene registrada la botella, ¿tampoco podrían usar la camiseta de San Lorenzo sin el escudo de San Lorenzo? Aparentemente los que nos dicen no es que nosotros podríamos usarla si juegas un partido entre amigos no hay problema porque la pueden usar porque se vende en cualquier negocio, pero si vos representás a un torneo el problema sería con el torneo, no con nosotros como personas físicas. A ver, perdón, debieran llamarse ponerle los gauchos de Boedo y poder jugar con la camiseta de San Lorenzo. Y capaz no ponemos los exiliados de Boedo. Claro, ponele. Los desterrados, claro, los exiliados de Boedo. Pero vamos a seguir firme y vamos a seguir con la liga. La verdad que todos nos dieron el apoyo y hay gente que nos sigue apoyando y ojalá el presidente de San Lorenzo cambio de opinión y que realmente nos escuche que para nosotros San Lorenzo lo sentimos de corazón y tenemos sentido de pertenencia de muchos años. Imaginate que en el vestuario de juvenil está el nombre de mi hermano. Imaginate lo importante que está. Claro, qué claro. Todos los chicos que vivieron ahí, todos, te hablo de Gallardo, de Feli Benito, pero de miles, y los chicos que están laburando en el club que no pueden jugar, es una cosa, en vez de empujar todos juntos y sumar, digamos, estamos de vuelta, está de vuelta dividiendo, sin sentido y no hay un porqué, no es una disciplina que tiene un costo mensual alto o algo, no es nada, la verdad que nada. Pero bueno. Sí, Turco, la última para Martín Saric. Martín, es verdad que ahora en este nuevo torneo que vos estás marcando, es obligatorio los exámenes de rigor, de prevención, que antes por ahí en la mutual eso no pasaba. Sí, 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 en todos los torneos que se compiten tienen que tener los exámenes médicos, eso desde ya tenemos un seguro, no, eso está todo todo bien, todo, lo llevan todo bien los chicos que estamos acá con la liga nueva. Gracias Martín por la nota y por el tiempo y ojalá que se solucione, que puedan jugar en su casa que es San Lorenzo y con el escudo del club. Ojalá, jugara, que así sea. Saludos grandes para todos. Abrazo enorme Martín y que se vuelvan a mandar televisores. Ojalá, los de 32 y algo más. Y el de 65. También, también, hay que competir. Un crack, Martín Saric está con el negocio. Che, quiero mandarle un abrazo enorme.